También tuvieron que atender a siete pacientes, dos de ellos reportados como graves en un accidente de tránsito de este jueves en Esparza, en Punta Arena, cerca del puente sobre el río Barranca. Los equipos de rescate de bomberos y la Cruz Roja trabajaron en el lugar para atender a las víctimas y según información preliminar, el vehículo particular colisionó de frente contra un camión pesado, pero se desconocen las causas que ocasionaron el incidente.